Buenas tardes, bienvenidos a la justicia boliviana. ¿Puedo tomar su orden? Sí, quisiera meter un proceso contra un ex diputado. Perdón, un segundito, ¿tiene usted dinero? No. ¿Pertenece usted a alguna esfera de poder? Tampoco. Mmm, entiendo. Mire, le voy a ahorrar tiempo, amigo. Aquí atendemos a gente con solvencia económica o un cargo en el gobierno. Pero si quiere mentirse usted mismo, afuera hay un montón de abogados ofreciendo fotocopias y esaditos que están todos muy dispuestos a hacerle perder su tiempo. ¡Siguiente! Buenas tardes, Ministerio de Gobierno. Ahora sí, dígame, ¿en qué lo podemos ayudar? Necesito justicia por los hechos del 2019. Quiero a todas estas personas prensas. A ver, déjeme ver. Oiga, pero aquí faltan muchos nombres. Esto parece más venganza que justicia. ¿A quién hacemos esto, señor? Tal vez esto ayude. ¿El gobernador lo va a querer para llevar? Sí, por favor, en helicóptero y con un poquito de violencia. Claro que sí, hoy estamos de promoción y por un bono extra se puede llevar unos paquitos de cochabamba bastante económicos. Deme unos 500, por favor. Eso sí, no tienen dónde dormir. No se preocupe, hay harto espacio en el piso del comando. Claro que sí, ¿le añado a su orden extra gas pimienta? Sí, por favor. Por último, este mes tenemos la canchita feliz. Si reúne cinco celulares, le hacemos una visita a su amigo del chapare. No, estoy juntando puntos todavía para eso, pero gracias. Perfecto, va a pagar en efectivo o con un puestito del gobierno.